muy buenas a todos chicos estamos aquí en roblox con manu y con mike hola holi que tal como estamos aquí nada que es esto es un dropper pero en roblox que por cierto estoy viendo ahí el monte rusmoor en roblox no tambien el puente de san francisco en el monte rusblox madre mía madre mía que chistaco manu a mi entre otras cosas me llama la atención de que no solo es caer sino que podemos caer con vehiculo y estoy viendo un autobús donde podemos montarnos todos no no te voy a me siento me siento venga venga yo voy libre ponemos cinturón no no hay cinturón que tiene cinturón rankings en autobús dale dale manu dale calor juego que me metemos dentro que www quiero vezes que estamos cayendo como te ha ido como te ha ido los habéis caído hola mario No, vamos ante el asiento Hay que esquivar la lava Oye, el autobús está muy rápido No sé, estaba dentro del autobús ¿De qué color es el pasillo que estás viendo, Tina? Verde No tomo un azul ahora Entonces estás arriba Un azul... He caído, el autobús ha quedado atrás Pero mucho más abajo en todo caso, ¿no? Sí Te veo, 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 veo ¿Dónde la ves? ¿Estás arriba? Arriba vuestra, ¿no? No tengo ni idea Se ha caído para abajo Hay un tobogán aquí Mira, 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 me he parado, me he parado en el tobogán Yo no, yo sigo ¡Ah! Qué susto me ha dado eso Sigo cayendo, sigo cayendo Tírate encima mía No soy yo, el de encima, el de justo encima soy yo ¿Cómo? No diferencié los colores, Manu Si me he parado un tobogán, en un tobogán Es más, es más, es verdad Paso por el círculo, paso por el círculo Hay que pillar círculos, ¿no? Y esquivar las lavas Ay, no lo he pillado, lo he esquivado Si no veo círculo, ¿qué hago? Espera a que salga algún círculo, no, si yo tampoco Lo he tocado, lo he tocado Oye, que... Esto no acaba nunca La lava, la lava Aquí hay lava Eh, te voy a adelantar, estoy cayendo más rápido que tú, Manu ¿Por qué? ¿El círculo rojo también hay que cogerlo? Sí Creo Si has al espacio, eh, el círculo rojo Si has al espacio, ¿qué pasa? Si tú con las paredes te frenas Oh, he cogido otro de esos Oh Uy, toca la lava Cuidado con la lava, Manu Cuidado con la lava, sí Oh, no, 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 no Oh, he muerto Yo también Yo no, yo sigo pagando ¿Por qué he muerto? Mike, estoy fuera Mike, mírame Estoy aquí He morido Si, una hacke Si, una hacke Yo te rescato Tina ¿Qué haces? ¿Fuera? No, no, ese ya que está un poco fuera Mira, mira, este coche, este coche es la caña, eh Mira, para tú de Mike, con la tira No puedo, espérate, estoy reseteándolo Ahora, ya ¿Cómo que la caña es mi hija? Entra Mira, tira Mira, tira Que bien caes Tina Increíble Mira, mira, mira Eso no soy yo, eso no soy yo Mira, mira, mira Eso no soy yo Te está dando, te está dando un patatús Que eso no soy yo Que eso no soy yo Pero si eso no soy yo Pero si eso no soy yo Me ha pateado, me ha dado una patata Es la única piedra que tiene Pero si eso no soy yo, tío Noo Que estoy aquí Uhhh, después de comer Oye, oye Por si no eres tú, vamos a tirarla corriendo por el acantilado Tírame, tírame Que yo me voy a montar en el coche Esto de aquí Esto de aquí es una morsa La rastro, la rastro, la rastro Que me la atropelles Aquí te la llevo para el agujero Mi doble, es mi doble Es mi doble Es mi doble Espera, espera, espera Yo quito este coche Coge el otro boy Aaaa Aaaa Este otro es mirando mi doble Nooo Tírala, tírala Tíralo al doble Corre El doble falso de Tirenka Dale ahí lo tienes Aaaa Por cada doble tío Vamos tirando todo a la de Venga va Ahí está, ahí está Con coche, con coche, no? Con coche Este que bueno Lo que hace no se mueve Como que no? Como que no se mueve Como que no se mueve Como que no se mueve Ay no Hola Mike Si puede solamente tirarse No te preocupes Está calado Espera, se va a empujar Está calado Esto es todo el counting flower Ahora Se te ha calado Para adelante, para atrás Para adelante Para adelante Entra, entra, corre Estoy empujándolo A ver si Vale, ya tira Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es que hay que llevar la lava eh Va lento pero va eh Ah, Manu Vamos Super va Uy, esto está muy alto eh Se ha montado, se ha montado un amigo Uhhh Uhhh Vuelo, 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 vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Se ha marado Se ha quedado, se ha quedado Espera Aaaa Y yo también he saltado Y yo también he saltado Y yo también he bajado Se ha saltado Y yo también he bajado Vamos, vamos, vamos Porque vamos Vas tú solo Vai Vas tú solo Va tú solo dices Jajaja Ya que hay para atrás Te hay para atraer, te hay para atraer el aire Apunta a parar Está por ahí el coche para que nos subamos No, que va Ahora vuelvo a traer Maik como va tan rápido Intenta pararle Intenta pararlo que te alcanzamos Maik como va tan rápido No, no, no Oh, he muerto Es muerto, he muerto Es muerto Si te tocan las paredes El teletámic se ha tirado en ella Mira su doble Es un clon gordo Es un moso En una pincelera con cocodrilo y me ha matado Han muerto Soy el único superviviente Si Mike eres un crack Tira conmigo Corre En este no se puede Yo me voy a parar en algún sitio Y os voy a esperar Como? No se pero estoy monta Como? Abre En este En este Lo puedo Solo Vamos a poner otro Este Ay 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 el Ferrari No te vayas de mi Mónate 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 Que guapo Por favor Oh El Ferrari ¿Erais vosotros? He muerto Hemos llegado del tirón Ah, esto de cocodrilo, es que fuerte What, pero donde estáis He muerto, he muerto aquí Esto me ha sacado Me ha sacado del sitio, estoy en un vecindario con casas Que me habéis hecho Una pasada increíble Aquí, vente Mikey Espera, yo es que soy un superviviente Quiero pararme en un sitio y me lo he pasado Voy para allá, voy para allá El final, el final, agua Ahí llegó al final Ahí llegó al final, pero muere Soy un superviviente, llega al final Que guapo tío, está super guapo Voy a resetear el carácter Así llega hasta antes Pero vosotros habéis llegado hasta abajo del todo Si, si, con el Ferrari del tirón Ha sido uuuuuh Me habéis pasado que iba yo cayendo Como medio año y habéis hecho bum Esto, coche familiar No, este no me gusta, este no me gusta Pero el Ferrari tampoco podemos usarlo La moto, la moto La moto, la moto Puedes pillar varias motos Espera, puedes pillar tres motos A ver, montate ahí, montate ahí No, pero, tres motos Creo que se pueden dos Se pueden dos en la moto, no puedo Yo no conduzco A lo mejor me dan otra Ah no, a ver, espera Oh, 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 oh Se pueden montar dos, se pueden montar dos, mira Oh, la moto Baila, baila, baila No, se pueden montar dos Mira, espere, espere, espere Nooo, no llegamos, no llegamos, no llegamos Espera, la puerta aún se puede entrar por la puerta Corre, 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 corre No, no se va a poder Nooo, yo también Aaaaaaah Vale, me he muerto encima Vamos, vamos, vamos Este dropper, este dropper No muero tanto Ah, si el espacio va más lento Ah, es por eso Si, si Yo he visto a Mike que ha ido corriendo para abajo Ah, no, pues ese era un doble, era un doble Morsa Aaaaaaah M1 in the bus, dice, dice este Aaaaaah Era un doble Morsa Como yo, él coge mi doble Si, sabes, unos tienen sombra y otros tienen Morsa Si, si Tira Mira para arriba Oliiii ¿Dónde está el autobús? Dale, para que te cojas un poquito Ahí va, ahí va Un poquito más, un poquito más Para estar los dos juntos Eh, ahí va Hola Tira Adiós Manu Te espero, te espero un poco Ahí va Hola Hola Que bugearte viejo Eh, eh, eh Uish Ha pasado, ha pasado, si Si, si, si Que guapo tío ¿Dónde estás? Aquí Espera un poco, espera un poco Ahí va No tanto Si Está bien, está bien, está bien ahora Está bien ahora Eh, Manu Si Tírate en un coche Que has llegado antes Y te pones a nuestra altura Ah, no, os adelanto de calle Estaba esperando a ver si Resetarais Pero voy con el Ferrari Y vais a ver, vais a ver cómo os paso Venga, dale Corre, corre Mira, con Ferrari Que quiero ver el Ferrari caro Ah, no, porque me he muerto Ah, no, estoy abajo No sé dónde estoy ¿Cómo va a traer más rápido? No lo sé, Mike está flipando No sé No, no, bro Que va rapidísimo Ay, Dios O sea, adelanto cinco veces Ostras, el autobús está dado la vuelta Han volcado el autobús Manu El círculo rojo Estoy un poquito más para arriba de tú ahora Vale Círculo rojo Es un clip paint Círculo rojo Ostras Venga, Ferrari llega hasta abajo O sea, adelantaría, claro Tengo, tengo un montón de puntos Un mapa Un mapa de Roblo con Clay Uuuu Lo he visto, lo he visto ¿Me he visto pasar? Sí Lo malo es que me he muerto Me he estado un poco tan solo Vamooos Pero ya llega Ya llega a morirte, tío Tan rápido Si, estoy súper rápido He llegado abajo del todo Y no he caído en la piscina Con el Ferrari Estoy cogiendo todos los circulitos Estoy cogiendo todos los circulitos Cuidado con la lava Cuidado con la lava Que estamos arriba ya Uuuu He visto un tío con una moto Uuuu Cuidado, cuidado El paracaídas Oh no Es verdad, es verdad Es verdad Es verdad Esa es la técnica Venga El paracaídas Esa es la técnica Hay que usar el paracaídas Claro La última vez y llegamos al final Y ganamos Venga Uuuu Llego 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 Ha llegado Me ha tirado con un coche He llegado al final 3 2 3 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 No Muerto mi 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 doble foco estaba ahí Tengo 100 mil 429 puntos dios y aquello que yo venga que tengo que llegar leches venga va con este coche No me puedo ver a ver Yo estoy cayendo creía que estaba más cerca el suelo pero parece que no Ah vale ya lo veía el suelo y activamos el paracaídas Oh lo tengo Lo he conseguido Pues voy a caer voy a caer pero me queda un rato para caer Yo voy a caer Cuando ve hacia arriba y veo me das un golpe y me matas Yo me voy a dejar caer aquí fuera de paracaídas creo que estoy seguro Yo cuantito vea el agua me saco el paracaídas y ya esta Sigo cayendo sigo cayendo sigo cayendo sigo cayendo No Survivor mira esta mano esta mano No No Me morí No ¿Qué es esto? ¿Dónde hay que pisar para que se haya ganado? Ah aquí No me han llevado arriba Ah jajajaja Anda toma Jajajaja Jajajaja Me han ajustado Mike tío Que ponen un botón de ir para arriba En serio Espera que voy a un Ferrari No Ferrari no Es un cheto Jajajaja Ferrari no vamos ¿Ya has llegado del tirón? No todavía no te ha matado Estoy llegando estoy llegando chicos estoy casi casi Bueno eso es lo que parece luego no estas llegando Bueno verdad no lo veo muy lejos El que esta llegando soy yo porque me tiro con Ferrari Si no se cada Vamos Se va a caer Que guay esta esto colegui El que? La parte esa? El final Hay una sorpresa al final Ah si? Hay un easter egg? Si Un círculo rojo Círculo rojo Un easter huevos Si Te están en los círculos rojos? Si Joder Sigo cayendo Sigo cayendo Sigo cayendo Y se esta haciendo de noche La lava la lava ya esta ahí la lava Ah vale ya se porque me ha desaparecido Ferrari Porque le ha dado al botón We are the champion Escucho we are the champion my friend Si eso es que estas abajo 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 Es que no veo Noo Ah Dios Te lo acabo de ver Y yo tambien no No Me he muerto en la piscina casi Que susto me ha dado Ferrari tío Que pasa que te ha atropellado o que? Me ha pasado por el ladito tío Que susto Mi Ferrari tío Uff me ha asustado te lo prometo Si Yo soy buena people Si 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 Es te has hecho una cara mira bien bueno voy a quitar esto que si no me voy a coger el copi si si vamos Mike tu puedes y estoy masticando chicle no se puede a ver y me tiro con el parachute expuesto que bajas tu? yo voy a coger la moto voy a coger la moto a ver no me tiene con el paracaidras puesto si no lo voy a bajar nunca en la vida no no el coche con el paracaidras puesto pero entonces va mas lento? si mucho mas lento ostras me ha sacado del coche le da a alguien al boton que no llega y en tira el coche más patata para que no me lo quiten en cosas en cosas cosas muy chulas eso pone mor si me ha transformado en un pavo real o soy un bebé venga mai que tu puedes que es un juego más injusto Vente, Mike, vete ¡Eh! ¡Este tiene el salón de la fama! ¡Vente, Manu! ¡He llegado al salón de la fama! ¿Se quiere venir para arriba, hombre? Sí, sí, voy, voy Es que soy guapa, mira que soy guapa ¡Qué famoso! Mira que guapa soy ¿Qué cosa más fea eres? Soy algo, no sé lo que soy No, tú no, Diego, Manu ¿Me ves con una cosa en la cara? ¡Ostras, cabeza martillo! Yo soy un perrito ¡Hala! Como te hace la forma Ah, aquí, ya sé ¿Por qué le diga que esto es un perro? Bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado un montón este video Si es así, pulsa el like, favoritos, suscribiros A los canales que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente ¡Vídeo! ¡Mamá! ¡Adiós! ¿Qué dice? ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.